Según los pronósticos que han seguido a través de varios modelos, que son los que se tienen en referencia para la toma de decisiones, mañana pueden estarse incrementando las olas en toda la costa sur del territorio. Por tal motivo, se emite una nota informativa donde se indica que en el día de mañana jueves van a estar cerradas las áreas de playa en todo el litoral sur. Esto es importante también, incluso porque estamos en la etapa de verano, sabemos que las personas se mueven hasta la playa y por eso decidimos utilizar los medios para hacérselo saber al pueblo. De igual manera, hemos intercambiado con las provincias de Villaclar y Santiespíritu por la afluencia también de la gente a la playa y ya ellos tienen, los dos gobernadores tienen la nota informativa para que tomen también las medidas y de esta manera se pueda controlar el acceso de la playa hasta su prohibición. Es importante que las personas sepan que las áreas de playa van a estar cerradas. Incluso estamos en la celebración de los 60 Juegos Escolares Nacionales y con los intercambios que hemos tenido y los pronósticos no deben tener afectación porque como se realizan en la zona de la bahía, incluso hoy se efectuaron sin ningún tipo de dificultad, se realizaron las premiaciones. En caso de que mañana esté lloviendo, entonces sí, el deporte tomará las medidas pertinentes, pero no deben suspenderse los Juegos Escolares Nacionales. De igual manera, hemos evaluado que no es necesario el traslado de las embarcaciones hacia los puntos de evacuación que normalmente sucede, el traslado de los delfines, del delfinario tampoco es necesario. Lo que sí es importante es que todas las personas, todos los órganos de dirección en las diferentes entidades administrativas se mantengan activos, localizables, porque estos son pronósticos. Son pronósticos realmente que apuntan casi todos a tomar una decisión o que las mejores decisiones se puedan prever. Consideramos importante realizar un llamado a la ciudadanía desde la responsabilidad individual en el día de hoy, en el día de mañana, con la recogida de los desechos. También, por supuesto, la responsabilidad administrativa de la recogida de los desechos, pero es importante que las personas en estos días, que eso normalmente debiera pasar, pero bueno, tenemos que reforzar estos días que la provincia puede ser afectada por lluvia, que evitar los desechos en las calles, los escombros, y tratar de cumplir con las ordenanzas del municipio para la evacuación de los desechos sólidos. También orientamos a la Delegación de la Agricultura a evaluar en los polos productivos aquellas producciones que están en cosecha y que se puedan acopiar para tener que lamentar después la pérdida de algunos productos. Como siempre, está en el sistema de trabajo también la protección de aquellos almacenes, los productos que se puedan cubrir con manta, para evitar que después tengamos que lamentar la pérdida de estos productos que hoy realmente todavía no se han distribuido a la población, la canasta familiar que está en las bodegas. Es importante que cada cual, desde la responsabilidad administrativa y también la individual, cumpla con las medidas que nosotros tenemos previstas para esta temporada ciclónica.